Se registró una intensa movilización de unidades de emergencia personal del heroico cuerpo de bomberos sobre la calle de Sevilla, a la altura de la calle de Londres. Y es que en un puesto ambulante se registró una fuga de gas, lo cual alarmó a todos los vecinos, ya que muy cerca de este puesto se encuentra la guardería infantil número 35 del Seguro Social. Afortunadamente no hay personas lesionadas, la fuga fue controlada y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizan los cortes pertinentes a la circulación. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.